Buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, este año los 40 Music Awards se han vuelto con un eslogan muy claro, con todas las ganas del mundo. Cuéntanos un poco de qué te ha dejado ganas este 2020 y qué esperas con todas las ganas del mundo de 2021. Me ha dejado ganas de abrazo, o sea, evidentemente con toda la prudencia del mundo he podido abrazar y cobrarme todos los abrazos que no le he dado, los que no he podido, con la gente que sí pudo abrazar. Espero que el trabalengua se me entienda, pero de verdad, aunque parezca pobre mi ambición, estoy loco por abrazar. Abrazar a, pero a quien sea, ¿eh? O sea, estoy muy loco. Cuando se pueda voy a ir por la calle abrazándome a todo el mundo. ¡Hombre! ¿Cómo estás, amigo? Oye, hace un año me dijiste que estabas preparando una locura musical alucinante, lo has convertido en una sinfonía de 10 canciones brutales que nos han sorprendido. Por primera vez encontramos un disco tuyo donde no te vemos por ningún sitio, solamente te sentimos en letra y en sonido. ¿Qué historia, que esta sinfonía de historias, qué sinfonía, qué historia nos has querido contar en este unicornio que ya te quedan poquitos días para ver la luz? ¿Y cómo le dirías a ese niño que jugaba en el patio que hablamos de ese unicornio por fin puede ser todavía más libre, Pablo? Un abrazo, amigo. Un abrazo fortísimo y gracias siempre por tu amor y por tu poesía natural. Básicamente es la historia de un tío que se asusta porque es un niño al fin y al cabo. De hecho, te puedo decir que hemos estado dividido el disco en dos partes. El disco realmente son dos partes y te lo digo a ti porque me encanta decirte cosas a la caja de música, a ti. Una se llama Mayday y la otra se llama Stay. Realmente es una obra que va de seguido, que tiene sus movimientos y que nos representa a cada uno. Todos hemos tenido miedo algún día, supongo, todos hemos tenido miedo y todos hemos decidido pelearnos contra ese miedo. Fíjate tú qué gilipollez, qué sencillo, pues de eso va unicornio. Un día tuve miedo y el niño una vez más salió a decirme, tío, si esto lo has provocado tú y es lo que quieres, cállate ya y disfruta y sonríe. Básicamente es eso, hay que tener miedo porque si no, no eres humano, pero qué bonito es enfrentarte a ese miedo. Chao. Hola Pablo, ¿qué tal? Soy Héctor de César, de Más que Po, TV. Un placer estar aquí contigo. Oye, siguiendo con las historias de mi compañero que te ha preguntado, a mí me llama la atención Calipso. Calipso, Calipso, Calipso diría amigo de César, perdón, 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 colapso, perdón, sí, sí. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, no, esa no es Calipso, esa es otra, ¿verdad? No, 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 colapso, sí, perdón, perdón. La historia, ¿podrías contarme en quién te has inspirado? Porque en el vídeo es una historia muy desgarradora, estás muy, eres un gran actor, que lo sepas. No, no, de gracia no soy buen actor, es lo que pasaba, de verdad. Me gustaría que me explicaras a quién va dirigido, en quién te inspiraste y que es una historia muy, muy, muy sentida. Que me contaras un poquito la historia, si puede ser. Pues me he inspirado en, bueno, realmente, si te lo dijera, realmente a lo mejor te mentiría, las canciones evolucionan. Tengo muchas cosas en la cabeza, muchas historias y muchas personas, que si quieres, mira, léeme los ojos y sale el nombre y los apellidos, pero, básicamente, uno tiene que saber quererse a sí mismo para poder querer luego. Quierete y así podrás creer. Gracias. Gracias a ti. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Darte mi enhorabuena y felicidades por toda la música que haces y todo lo que llegas a transmitir con ella. Muchísimas gracias. Hemos hablado mucho de Unicornio, de tu disco, pero a mí me llama una cosa la atención. Sale a la venta dentro de unos pocos días y en una de las ediciones se puede adquirir con, si no me equivoco, la llave de tu piano. ¿Qué significa para ti que tus fans o la gente que compre tu disco pueda tener una parte de ti con tu música, además? Pues fíjate si, bueno, me alegro que me digas eso porque la gente que, bueno, y aprovecho para darle las gracias a todo el equipo de Universal, pero que al fin y al cabo es mi casa por haberse dado cuenta de que yo he llevado tanto tiempo en una llave colgada porque si tengo algún tesoro en mi vida y si tengo algún éxito es tener ese culito que veo cuando me levanto por las mañanas que es el de mi piano. Así que, joder, si estás dispuesto a esperar una canción como el que espera que alguien le escriba un WhatsApp y está enamorado, que mínimo que darte de retorno parte de mi corazón, que aunque parezca poético y edulcorado, es mi vida, que es mi piano. Bueno, y gracias por la pregunta. Y a todos. Creo que me tengo que ir. ¿Ano? Buenas, Pablo. Permítas conmigo. Este año ha sido... No, 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 no. Que me voy. No, es broma. Es broma. Perdona, perdona. No, 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 que era broma. Perdón. Sí, no, sí. Este año ha sido uno de los afortunados que has podido girar durante el verano. Bueno, cuéntame cómo ha sido ese cara a cara con el público después de todo lo que estamos viviendo. Ha sido un aprendizaje absoluto y más que afortunado todavía, porque no solo tuve la, valga la redundancia, la fortuna de tener un equipo de una gente que creían que podíamos hacer eso sin hacerle daño a nadie, sino unos locos hermosos que vinieron a cantar conmigo a cada concierto, que es el público. Y no debería ir casa a casa, puerta a puerta, cuando nos dejen, agradeciendo que estuvieran en esos conciertos tan especiales, no atípicos, especiales, que han sido la universidad de mi vida, probablemente. El 2020 ha sido la gira más importante de toda mi vida, con mucha diferencia. Hola, Pablo. Hola. Soy María de Time Jazz y bueno, espero que... Encantado. Y bueno, pues nada, mi pregunta era que, bueno, sé que ahora con todo el confinamiento y que ha sido largo y tal, te habrá dado mucho de sí como ha sido para crear tu disco El de Unicornio. Y mi pregunta es cómo ha sido el conseguir una historia a través de la unión de una canción del disco que imagino que melódicamente son diferentes. Así que, ¿cómo has conseguido unirla entre ellas? Te he entendido y me encanta que me hagas esa pregunta. Realmente te juro, bueno, uno, que salieron casi todas en mayo del 2019, toda la génesis de ellas, ya que nos ponemos técnicos, y de verdad que solas, solas tenían su engranaje. Habrá mucha gente que no entienda lo que estoy diciendo y otra que no se lo crea, por otro lado. Pero realmente te digo que, de corazón, me encanta que me hagas esa pregunta porque es increíble cómo se me fueron tirando unicornios, por así decirlo, al suelo y yo solo tuve que hacer un puzzle, no fácil, aunque fueran solo 10 piezas, de unirlas, ¿no? De verdad, que no he tenido la pretensión ni la ambición de hacer este tono, con este tono, con este tono, con este tono, pero ha pasado. Así que gracias por el interés, de cosas que no le interesan a casi nadie, pero mola que me lo pregunte y gracias, de verdad. Gracias por todo, por los que habéis podido, por los que no, por aguantarme y nada, a volar. Qué bonito. Y salud, sobre todo. Gracias. 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 Gracias.